Estamos en este tema, le cuento que lo que iba a ser un viaje inolvidable precisamente a China se convirtió en una verdadera pesadilla para un ciudadano mexicano originario de Tijuana y su madre, quienes tras el brote del coronavirus y ante el temor del contagio, buscaron la manera de salir de ese país asiático, algo que no era nada fácil. Marinés Zavala tiene la historia completa. Yo me siento como un viajero experto, pero nunca pensé toparme con algo así. Con aparatos para registrar su temperatura y seguridad lo recibieron en cada aeropuerto. Y están tomando la temperatura. Y cada hotel. Ya pases a tu habitación. Desde que aterrizaron el pasado 25 de diciembre, la tensión creció entre quienes le acompañaban a Pedro y su madre de 54 años. Cualquier persona que tosía en el tour, era como que todos lo veían feo ya. Y calles vacías, reflejaban lo serio de la alerta. Que era como tipo Chernobyl, todo desierto, así completamente. Una zona financiera de Shanghai. Un viaje que inició como un regalo de Día de las Madres, donde pasarían por seis ciudades en China. Iniciando por Beijing, les dejó varados en un cuarto de hotel en Shanghai. Vas a tener que estar en tu habitación. No puedes salir de aquí porque no hay nada. Y el temor de no poder regresar a casa. Busquen un vuelo antes del primero de febrero. Porque las noticias que nosotros tenemos es que van a cerrar los vuelos. Entonces, cuando tu guía te dice eso, pues... Ok, o sea, sí te pone a pensar. Ahí ya me preocupó. Luego de intentar por todos los medios, incluso mandando correos electrónicos a la Embajada Mexicana. Pedro logró subirse a un avión y aterrizó en Los Ángeles a las cuatro de la tarde. Pedro nos relató el alivio que sintió apenas atravesó manejando esta frontera entre el condado de San Diego y la ciudad de Tijuana. Esto ante la psicosis que vivió en China por el llamado coronavirus. Sin embargo, ningún filtro sanitario le esperaba ni en el aeropuerto de Los Ángeles ni en esta garita internacional. Por lo que el día de hoy acudirá junto a su madre a una última inspección con el doctor por su propia cuenta. Y hoy desde Tierra Mexicana, dice esta experiencia, le dejó un mensaje de vida. Muchas gracias a Marina Zavala de Telemundo San Diego por este reporte. ...de al menos dos personas en una explosión registrada esta madrugada en un edificio en el noroeste de Houston, Texas. Además del inmueble donde se produjo el estallido, varias viviendas cercanas.